En el Pueblo Mágico de Sinsunzan, la seguridad se mantiene bajo control para beneficio de pobladores y turistas. Ya se firmó el convenio para la implementación del mando unificado policial y cuenta con 22 policías municipales que mantienen el orden, aseveró el Edil Gerardo Villagómez Calderón. Gerardo Villagómez precisó que hay un antes y un después de la distinción como Pueblo Mágico en el tema turístico, el cual se ha visto beneficiado con un aumento del 50% de visitantes. El alcalde refirió que el sector artesanal representa para el municipio un 80% de su economía y anunció que se está gestionando la edificación de un mercado para los artesanos, el cual tendría un costo de 30 millones de pesos. Como un 80% de la economía municipal es un 80%. Pues ahí sí nos hace falta algún mercado para que tengamos más, sobre todo espacios para los artesanos, brindarles un mejor espacio, sabemos que tenemos problemas ahí con el tianguis que se pone ahí. Comentó que no existe ningún problema que pueda poner en riesgo el nombramiento de Pueblo Mágico que recibió Sinsunzan. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.